¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Banda Soporte. Seguimos en este Banda Soporte de verano. La verdad que muy pero muy contento de estar disfrutando con todos ustedes este verano 2016. Hemos vuelto al estudio, ¿no? Hemos vuelto al estudio. Hemos tenido un par de especiales muy pero muy lindos. El especial fiesta, el especial rock uruguayo. Y para hoy, especial de música pesada. Especial de música fuerte. Fuerte el aplauso para todos los heavy metal que están del otro lado. Vamos a arrancar ni más ni menos que con Carajo, Animal y Banda de la Muerte. Así como quien no quiere la cosa. La pelotita. Bueno, bueno. Tres de las bandas que han pasado durante el 2015 aquí en Banda Soporte. Recordamos fragmentos de esas tres entrevistas. Las tres en muy lindos momentos, ¿no? Cada una con cosas muy interesantes para anunciar. Así que Animal, Carajo y Banda de la Muerte son los protagonistas de esta emisión de hoy. Arrancamos, Rulo. Si te parece bien, nos vamos al estudio de Animal. A la sala de ensayo. Dale, mirá. Y ahora sí, amigos, os gustoso estar con Animal aquí presente. Directamente desde su sala. La verdad es que estamos charlando, vamos a pasarlo un buen momento, ¿no? Sí, 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 sí. También tengo... Tengo unas bromas y esas cosas. Y bueno, nada, para charlar de esta realidad, Andrés, antes que nada, ¿cómo estás? Vos, el personal con el que regularmente tenemos tratos, nos vemos, hacemos notas, hemos estado acompañando muchos proyectos. Ahora, bueno, una etapa nueva que empieza y que está nueva y vieja a la vez, ¿no? ¿Cómo lo vivís? No, súper bien, feliz. Feliz porque me agarra más maduro, por un lado, pero más así apasionado por lo que siempre hice, ¿no? Que es el metal y más con Animal. Yo me crié con Animal y es importantísimo para mi vida volver después de muchos años a esta banda que amo, ¿viste? Entonces, la verdad que estoy muy feliz y muy feliz de estar compartiendo con Titi, con Cristiana, con Marcelo, esta nueva etapa, ¿viste? Que la verdad que nos sorprendió a los tres y estamos, así decir, alucinados. Diría que ha sido todo un tema, ¿no? A la hora de empezar a pensar en este regreso de la banda. Imagino que lo de la tierra debe haber ayudado, quizás. ¿Cómo lo viviste en lo personal? Porque conociéndote un poquito no es una decisión que se tomó de un día para el otro, ¿eh? Que te levantaste un día y dijiste, bueno, digamos, me parece que fue como, ¿no? Un proceso en tu historia. Sí, yo creo que la tierra me ayudó mucho a darme cuenta de que, de que, bueno, que yo soy un tipo así que distorsioné la guitarra desde que empecé a tocar, ¿viste? Y soy una persona que me dediqué a full, a lo que era el movimiento de música pesada, de metal. Y por ahí con la tierra como que me redescubrí, ¿viste? Como que me abrió así la canilla de agua y empezó a entrar una información que por ahí hacía rato que no entraba en mi cabeza. Siempre seguía escuchando metal, pero por ahí con la tierra volví a, como a acodearme con un montón de gente de metal, ¿viste? Hacer gira con Metallica y estar con ellos o lo mismo con Andreas, ¿no? Que es un referente de metal mundial, pero el gran mentor de esta unión, y es la verdad, ¿viste? No, no, yo no me imaginaba si hace ocho meses me preguntaba si iba a tocar en Animal, te iba a decir que no. Y el gran mentor de esto fue Marcelo Castro, que nada, él te lo puede contar, ¿viste? Que se levantó y con las ganas de volver a tocar en Animal. ¿Y cómo fue? Bueno, fue, la verdad que, si bien veníamos hablando con ella hace un tiempo, ¿qué sé yo? Seguíamos la relación, vos imaginate que yo no fui a Animal hace 13 años, hace un montón, ¿no? Es como que había quedado, al principio, quizá una cosa media de calentura que con el tiempo se sanó. Y bueno, y después de unos años, que estuve, qué sé yo, cuatro o cinco años, sin tocar en banda, si bien seguí tocando la bata, doy clase, hago clínica, pero de lo que es volver a tocar en banda, surgió hace poco, ¿no? Empecé a armar un par de proyectos y dije, ¿pero qué estoy haciendo si toqué en Animal, que es la mejor banda de Argentina para mí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí dije, Andrés, mirá, te voy a hablar con vos, vamos, te lo voy a decir sinceramente, y medio como que para él fue un poco, qué sé yo, cayó como un balde de agua fría, ¿no? Porque no se lo esperaba. Y bueno, después nos empezamos a juntar y se reengancharon, qué sé yo, hoy están más contentos que yo, buenísimo, ¿viste? Después hablábamos con Titi, y Titi se reenganchó también. Por eso lo que decías vos recién, que por ahí yo siempre soy de pensar mucho las cosas, pero en esta oportunidad la verdad que no lo pensé, fue más el pensamiento de Marcelo. Dejarse llevar por el corazón, qué sé yo, eso también, ¿no? Dejarse llevar por los sentimientos, un poco, esta etapa es mucho eso, ¿no? Dejarse llevar por el corazón, qué sé yo, eso también, ¿no? La verdad que la respuesta de la gente fue instantánea, se llenó el primer Vortex, hay otro que está viniendo, seguramente habrá más shows, las redes sociales, hubo un gran recibimiento y una gran alegría de todos de esta vuelta animal. Pero en algún momento, ¿dudaste que iba a pasar eso? Dijiste, mirá si existe algún reproche. La gente también, vos sabés, que quiere mucho a Corbata. Dijiste, mirá, si ahora, viste, tenías, no sé si miedo es la palabra, pero quizás algún temor o alguna duda de lo que iba a ser esta vuelta. No, 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 cuando Marcelo vine me dijo, y lo pensé, y hablamos con Titi, y nos miramos los tres y dijimos, bueno, vamos, pero vamos a hacerla de verdad para adelante, loco, ¿eh? Para adelante, ya está. Ya está, no, el temor quedó de lado. Nunca tuve temor. Te lo voy a repetir. O incertidumbre de qué iba a pasar. A mí me parece que la respuesta fue impecable. En realidad, en la reunión que tuvimos, dijimos, que no, no, o sea, lo importante era cuidarnos nosotros tres, y lo que venga, venga, tampoco hay que ir en bicicleta a tocar a Carapachá, y vamos a bicicleta, esa era la idea, empezar como de vuelta, ¿no? Y entonces mucho por ahí no nos preocupamos por eso, y está buenísimo. Yo creo que por eso mismo vino la respuesta de la gente, y por ahí si hubiéramos estado tan pendientes de eso, si hubiéramos estado tan pendientes de eso, no hubiera sido tan honesto, me parece. Y fuera de joda, ¿eh? Por eso yo, cuando salió la nota, cuando salió el lunes la noticia de Animal, yo entré en mi Facebook y en mi vida había tenido tantas visitas, boludo, ¿entendés? A todos nos pasó lo mismo. Y yo creo que, y la nota de la radio que escucharon todos, y todos se notan que están re contentos, y yo creo que fue eso también, nosotros mismos nos quitamos presión, de que la gente, si me preguntás a mí, si yo decía voy a ver a Animal, yo no me veía adentro a Animal, si lo hubiera vuelto a, ¿me explico? Si digo, no, si se vuelve junto a Animal no creo que me llamen a mí. Hasta con esa tranquilidad, cuando ahora me veo adentro y hablamos todo, y él hacía, hacernos de abajo de vuelta, no muchas pretensiones, tocar y disfrutar. Yo lo que necesitaba de que me dé la música era eso, disfrutar y tocar, creo que todos necesitábamos eso. Entonces no tuvimos presión y tampoco nos, es más, buenísimo que, de todas las veces que nos juntamos nunca hablamos de nadie. Cosa que antes siempre, ¿entendés? Y no mal y bien, siempre pendiente de cosas, y no, buenísimo, y eso está re bueno. Yo creo que parte de la respuesta de la gente y todo lo que, que se ve que puede haber gente que esté de acuerdo o no, puede haber gente que esté de acuerdo o no, que esté a favor o no, pero es indudable que te arranca la cabeza y que suena. Cosa que es triste, lame el dolor, lame el amor, lame el dolor. Castro, apaga el... Castro tiene aire acondicionado y lo apaga, mené. Es la única persona en el mundo que, en verano, entramos a la sala de ensayo y apaga el aire acondicionado. No va a ser mal. Después cuando no pueda cantar, me lo pide. ¿Cuánto es la batería que se armó? Una batería chiquita. Una chiquita. Una chiquita, claro. En realidad la sala no es chica, la batería es grande, ese problema. No, pero estamos cómodos, qué sé yo, viste. Yo estoy acá, tranquilo, tocando, el Titi se pone ahí. No, no, pero está bueno, qué sé yo, estamos tranquilos acá, viste, acá. En el bajo que me tiene que mandar seis más, sin la publicidad, guacho. No, no, este es el bajo que tiene Titi, que está bueno. ¿Cómo está bueno? Está buenísimo, viste. Que es un... que es un inyector. ¿Vos con qué viola estás, a tenés? Con Jackson, con esta viola Jackson. Que acá tengo dos, a comenzar, tengo más, pero tengo dos acá. Porque si no, se hace todo un cabo, viste. ¿Con esa vas a salir al show? Ese es el plan, con esa salida del... No, con esta, con esta, no sé, todavía. Acá tengo esta, pero tengo esta también. Y no sé, vamos a ver. El Gen, sigue presentando su primer disco. El Rock'n'Roll me hizo así. La banda que vuela cabezas, con su poderoso sonido, va a estar cerrando el año en el oeste. Enterate de todas las fechas, en la fanpage El Gen Rock. Conseguí el disco en los locales de Jacobo Tattoo, MG Computación y La Cueva. Desnudémonos. Desnudémonos. El Gen Rock va a recorrer tus veñas. Para vos, parado en el desprecio, no hay nada bueno para ver, y nada que ver. Para vos, la vida es un espejo, quien se ha mirado sabe bien. Quisiera que abres los ojos, quisiera ver yo también, es un espacio entre todos, que se llenó. Hija de disputas también, la guerra de tu interior. No hay vuelta atrás, yo fui, sigue entonces. Serás aún más que vencedor, si logras mantenerte, simplemente en pie. Ustedes, la verdad que hay que destacar, que siempre están de alguna manera, laburando con la gente. Ya sea con los video garage, creo que hacían en algún momento, ahora con estas votaciones, hay como un ida y vuelta, y aprovechando el advenimiento de las nuevas tecnologías también, ¿cómo lo viven un poco ese contacto virtual quizás, aunque también tienen el real, con la gente? Bien, lo tratamos de aprovechar, año a año, disco a disco, si bien creemos que igual entramos un poco tarde, creo que recién en el 2010, fue como que nos pusimos al día con todo, pero como que vimos la velocidad con que la gente se prende, como nos hizo también conocer más de nuestro público, conocer sus gustos, conocer también las zonas del país, donde nuestra música ya está un poco más aceptada que nosotros, entonces tratamos de que todo sea una herramienta para el crecimiento de la banda, aprovechar, nos damos cuenta también que a la gente le gusta ver la intimidad, quieren chusmear, son todos chusmas, quieren ver un ensayo, quieren ver en un micro de gira, qué hacemos, un poco la intimidad, entonces bueno, también vamos un poco abriendo un poco la casita de carajo a nivel público a través de las redes sociales y tratando de mostrar un poco el día a día, las cosas que vamos haciendo, ahora igualmente todo esto va a tomar una gran forma, en un gran formato, vamos a hacer nuestro primer DVD documental, donde por primera vez va a estar bastante detallada la historia de la banda, hasta el 2014 cuando llegamos al Luna Park, por segunda vez, entonces bueno, esto es gracioso porque a la hora de buscar material y todo, nos dimos cuenta que pasó todo muy rápido. Y lo que le iba a parecer, revolviendo un poco ahí el archivo, cosas curiosas, peinados raros también, pelo, sobre todo pelo, en algunos casos pelo, pero no digo lo gracioso es porque claro, ninguno de nosotros tenía celular inteligente, no había nada digital, no estaba en las redes sociales, entonces como que fue muy de hormiga ir a buscar todo ese material, unos VHS que había que digitalizar, unos mini-DB, mini-Dix, todo tipo de formatos, todo viejo, así que bueno, hay un gran laburo ahí de producción, pero básicamente es bueno, como tratar de formalizar la historia de la banda y también mostrar en la intimidad como una banda, así como Carajo, a pulmón, llega por segunda vez a un Luna Park, así que bueno, esto es un documental para el 2016, que va a estar saliendo la primera mitad del año. Este es el próximo gran paso, digamos, a nivel material. Sí, sí, el próximo lanzamiento y también va a contar con música, a raíz de esto, tenemos ahí ganas de ofrecer material nuevo, vamos a interactuar con muchos amigos, músicos, colegas, ya hay muchos músicos que se prendieron la propuesta, que ellos también participan en el DVD, en el documental, así que va a estar bueno, va a ser como nuevo para también, para Carajo, hacer temas ya desde el Vamos, con otros músicos que admiramos y también van a incluir una especie de banda de sonido, también porque estamos haciendo música también para momentos del DVD y también hay un montón de música en vivo de aquel recital del 2014, así que bueno, va a tener, va a contar con la parte musical y la parte audiovisual del DVD. Muchísimas gracias, feliz por haberlos cruzado mucho tiempo y muchas veces durante este año, la verdad que estuvo buenísimo, así que felicitaciones, buen 2016 para los tres y para toda su familia. Igualmente, gracias, che. Me gustaría, qué. Chau. 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 I have become Y en la recorrida rockera amigos Llegamos al Roxy Club de la Muerte Para esta jornada Se cruzan los amigos ¿Todo bien? ¿Estamos autorizados? Bueno, dicen que sí Pasó, pero es importante siempre ¿No? Mundo manager Ahora sí, los bandas de la muerte acá Anfitriones de esta jornada Club de la muerte Una linda fiesta, ¿no? Que se arma ahora acá A lo menos mi preferida A mí la que me gusta Me gusta de verdad ¿Cuáles son los condimentos de este club? De esta fiesta Y yo creo que lo más importante Es que estamos tocando Con las bandas que más nos gustan de acá Y tratamos de ordenar Todo lo que siempre sufrimos antes Tanto en una fecha como en una fiesta Conservando el rock también Siempre Es una fiesta que también No es decirle a alguien Che, vení a hacerme el aguante No, vení a disfrutar Que está buenísimo Porque buscamos lugares que suenen bien Bandas buenas Tratamos de llevar todo al estándar máximo posible Y lo venimos logrando por ahora De un tiempo a esa parte Me parece que ese esfuerzo Esa cosa de juntarse de más Va dando su fruto Porque la banda va creciendo se va conociendo más, la propuesta va llegando y la verdad que está buenísimo Sí, está buenísimo porque se ven resultados, sí, cuando vos laburás ves resultados y eso nos llevó a un montón de cosas copadas que más allá del esfuerzo que te demanda hacerlo, que las disfrutás nada, tuvimos experiencias increíbles gracias a la banda desde viajar, desde grabar los discos que queríamos, de tocar con las bandas que más la flasheábamos de pendejos, de todo eso nos pasó gracias a la banda Y ahora, ¿cuál es el próximo desafío para Banda de la Muerte? Recién, acabamos de cumplir casi un sueño hace tan poquito que todavía estamos disfrutándolo, acabamos de grabar el disco, viste, el último disco que grabamos, que lo hicimos con un productor soñado que se ocupó mucho con se sumó, digamos, al proyecto de grabar un disco nuestro y vino Jack Endino, productor, viste, de Seattle de, nada uno de los tipos que grabó la mayor parte de mis discos favoritos ¿Qué se siente? Mirá, en el momento no te dabas cuenta, estabas con un tipo que estaba laburando a la par tuyo, tratando de hacer tu mejor disco Se contactaron le mandaron el material, imagino que lo convencieron de alguna manera digo, porque más allá de que el tipo se copó, me parece que tiene que ver mucho con ustedes Hubo un contacto previo este, que nada, vía internet nos contactamos con el chabón y cuando vimos que el tipo tuvo una respuesta más o menos positiva dijimos, bueno, vamos a grabar un demo y este loco agarró y se tomó un avión y se fue a verlo y a decirle loco y ahí los Nicolás fuiste ahí, imagino con... Fui con, boludo, con un cagazo árbol imaginate que llegás a Seattle ya de todo lo que sabés de la ciudad ahí que te imaginás y que vení flasheando estuve ahí un par de días me encontré con el chabón en una disquería que ya tenía todo como un halo romántico absoluto y re linda la situación fuimos a almorzar hablamos fue al estudio escuchamos los demos y llegó un momento donde el chabón se separa y dice, bueno creo que podemos decir que vamos a trabajar ¡Gracias! Digo que ya muchas gracias voy a disfrutar hoy yo de la fiesta del Club de la Muerte y de ya gracias porque una vez me abrieron el auto estos muchachos así como lo ven ¡Apa! Esto es terrible esto es una historia que es terrible porque el auto no me abría ni la puerta de un lado ni la del otro y me abría el baúl pero un día el baúl me dejó de abrir que era por donde yo me metía y claro y justo estaban los Bandas de la Muerte que utilizamos nuestros conocimientos para abrir autos porque uno va a venir a buscar la policía señores no somos ladrones de autos los estereos no son nuestros saluda Alejandro Medina que también estaba esa noche Banda de la Muerte desde Club de la Muerte pasó por Banda Socorro para colocar dentro para colocar dentro no somos ladrones de nosotras para hacer